La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Enhorabuena, feliz Pascua de Resurrección. Verdaderamente Jesucristo ha resucitado y ha decidido quedarse en medio de nosotros. Hoy contemplamos el Evangelio de Lucas en el capítulo 24 de los versículos del 13 al 25. Cuando nosotros escuchamos aquel episodio en el que Jesús va y se encuentra con uno de sus discípulos. Jesús va de camino hacia, viene bajando de Jerusalén hacia la comunidad de Maús. Se encuentra con dos de sus discípulos, Cleofás y el otro discípulo incógnito. No sabemos quién es. Sin embargo, yo quisiera que en este momento nos ubicáramos nosotros en el papel de ese discípulo. El incógnito. Ese somos cada uno de nosotros. Y atrevámonos a descubrir en este acontecimiento de la Resurrección la Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ellos van hablando, van discutiendo de lo que había acontecido en Jerusalén. Jesús les pregunta como haciéndose el que no sabe y de repente ellos le contestan. ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén? Y bueno, comienza a explicarle a ellos lo que había sucedido. Sin embargo, Jesús les habla de las Escrituras. Al pasar, llegan ya casi hacia la comunidad de Maús. Al entrar el cruce, Jesús hace como si fuera a seguir de largo. Los discípulos lo invitan. Se queda, sin embargo, parte con ellos el pan y desaparece. A grosso modo, podríamos nosotros interpretar en este momento de que Jesús decidió venir para quedarse en medio de nosotros. Los discípulos de Maús cuando se dieron cuenta que Jesús desapareció al partir el pan, solamente allí fue donde se abrieron sus ojos. Y allí fue donde dijeron, ¿acaso nuestros corazones no ardían? ¿Cómo no nos íbamos a dar cuenta que quien estaba caminando con nosotros era nuestro Señor Jesucristo? Vayamos nosotros, transmitamos esa buena nueva, que cuando nosotros hablemos también de la palabra de Jesús, seamos capaces de transmitir, de encender la llama del corazón de muchas personas. Encender la llama del corazón de las personas que tenemos nosotros a nuestro alrededor a través de la palabra de Dios. Cuando se habla de la palabra de Dios, nuestro corazón se aviva, nuestra mente se alimenta, nuestra vida se regenera. Así que les invito a que nosotros seamos capaces de interiorizar en la palabra de Dios, de dejarnos conducir por su palabra. Dejémonos encontrar por Jesús. Expliquémosle la Escritura a todos aquellos Jesús que nos encontramos nosotros también en las calles. Esos Jesús podrían ser la persona que está necesitando, los mendigos, bueno, todos aquellos que están sufriendo cualquier situación. Esos son los Jesús. Hagámonos los que nos encontramos con ese Dios y expliquémosle las Escrituras. Contémosles lo que ha pasado en Jerusalén, como lo han hecho los discípulos. ¿Y cómo nosotros contamos? Pues sencillamente viviendo nuestra experiencia de fe, transmitiéndosela a nuestros hermanos. Y de esa forma ellos nos harán a nosotros entender que Jesús está y se sigue moviendo en medio de nuestra sociedad y de nuestras vidas. Que nuestro corazón siga ardiendo, que nuestro corazón se siga consumiendo y que también le reconozcamos al partir el pan. Jesús se queda con nosotros a través de esa Eucaristía. Sintamos nosotros felices y enamorados de este Dios que decide quedarse con nosotros. Jesucristo ha resucitado y en verdad Él resucitó. La bendición para todos ustedes del Padre, Hijo y Espíritu Santo.